Hola, hola, buenos días, mira, aquí todavía en pijama, hoy me he levantado un poquito tarde porque tengo que dormir en el sofá, la gorda ya mira como va la barriguita, no me deja dormir nada, me duelo muchísimo la costilla sin que por las noches las estoy pasando en el sofalito y bueno, hoy quiero que me acompañéis todo el día, no solo a mí, sino a mí y a mi familia porque hoy tenemos una sesión de fotos super chula y quiero que vengáis con nosotros, que la veáis, que veáis como se van a que disfrutéis el momento con nosotros, etc. Así que nada, me voy a vestir, voy a limpiar la casa que está, que no vean y voy a hacerme unas cuantas cositas y ahora os voy a comentar un poquito más de qué va a ser este vídeo, ¿vale? Un besito. Ah, espérate que realmente yo no doy paso al vídeo de esa manera, yo digo, adentro vídeo. Bueno, pues ya hemos recogido la casita, ahora vamos a ir a sacar a Kobe a la calle y cuando vuelva a sacar a Kobe os voy a enseñar el atrezo que he comprado para la foto, ¿vale? A ver qué os parece porque he estado buscando como loca porque quería que fueran algo original, que fueran bonitas y tal, así que bueno, de momento me he puesto un chande pero esta tarde llevo un vestido precioso. Precioso de entrar, se me ha hecho un poquito tarde, no me va a dar tiempo a enseñaros el atrezo, después os lo enseño, ¿vale? Que ahora tenemos que ir a recoger a Fabián al cole, que me he enrollado a hablar con los vecinos y se me ha hecho tarde, así que nada, vamos a coger nuestras cositas y nos vamos al cole a recoger a Fabián. Bueno, pues ya hemos recogido al gordi del colegio y me ha dado una buena noticia. Y que ya es el fin de semana, a disfrutar y hoy la mami te va a comprar, le voy a comprar el pase de batalla, porque él tiene muchas ganas del pase de batalla. Así que nada, vamos a ir a casa y vamos a comer mis macarrones, como a ti te gusta, nos vamos a vestir después y nos vamos a echarnos fotitos a la playa, creo, ¿vale? Con Daniela. Sí, ahora nos vemos. Bueno, pues enseño aquí rapidito porque ahora me tengo que ir a la peluquería a que me maquille mi amigo Adrián, pero os quería enseñar antes el atrezo que llevo. Un par de cojines para tirar en el suelo, esta ganastita con frutita y cositas así, un fular, ropita de la bebé, una manta grande en plan picnic, ecografía, bengalas, unos zapatitos, bengalas de estas de humo y un gorro. Bueno, pues estas son las cosas que quiero que utilicemos las familias para hacernos las fotos. Estoy asfixiada porque no he parado nada. Bueno, chicos, vamos a la pelu a ponernos guapas que me van a maquillar y después veréis la ropita que llevamos. Adiós. Bueno, pues nada, ya estoy lista. Mira qué guapísima estoy. Y ya ahora os enseñaré el traje donde vamos a ir a hacernos las fotos. Voy con mi madre a buscar a la fotógrafa. Dani va con los niños para adelante que tienen que ir a recoger unas cosillas. Y bueno, a ver qué tal la experiencia. ¡Gracias! Mientras se hacen fotos, esta gente hacen volteretas. Pero todo muy viejita de brazos, ¿sabes ella? La cosa que quería decirte es la de naturaleza, ¿sabes? Que no se vea... Mira, los todos los colores que tienen aquí, bájate los un poco, que se vea ahí guay. ¿Culete junto? Es porque a ti no vas a ver que no te vas con el culete. Vale. Venga, Fabián. Fabián y Daniela. ¡Aquí te guste! Vale. Vale, pero tenéis que mirar aquí a Gamanas para que se vea. Si os reís para atrás como que no nos damos cuenta. Bueno, pues ya estoy en casa. Acabamos de acabar ya con la sesión. No vaya frío, frío, frío que hemos pasado. No, mentira, nene. Hemos frío. Mira. Se me ha dado un poco. Hemos pasado un frío increíble. Pero he de decir que las fotos merecen la pena, que son preciosas, que mil gracias a Cristina Estudio, Cristina Vizcaíno, porque las fotos van a quedar espectacular. Al final del vídeo le voy a decir a Joanne Miquel Asmeta para que veáis el resultado. Estoy encantada con ella, encantada con mi maquillaje de Adrián, encantada con mis niños que han colaborado, encantada con Dani. Así que nada, espero que os guste mucho, que lo hayáis pasado genial. Un besito muy grande y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!